Música Muy buenas chicos, aquí Cassini y Cassero de nuevo Bueno, hoy venía a hablar un poquito de una especie de tortuga, ¿vale? Que se llama Tortuga Mapa Bueno, quería hablar un poquito de sus características, de dónde vive, ¿vale? Y un poquito así sus cuidados Bueno, pues sus características, las características principales de esta tortuga Bueno, vamos a hacer una pregunta y os preguntaréis por qué se llama Tortuga Mapa Pues bueno, como casi todas las tortugas su nombre proviene del físico, ¿no? Nos dice algo del físico Pues en este caso nos dice Tortuga Mapa, nos dice que tiene unas formas en el caparazón de mapa Según me he informado yo, no lo sé exactamente Eso es de lo que me he informado yo Y bueno, luego también tenemos que estas tortugas la verdad que no crecen mucho, ¿vale? Estas tortugas no crecen mucho Y bueno, al nacer son grises Tienen prácticamente todo su cuerpo es así gris, blanquecino, no sé, da para blanquecino Y a medida que van creciendo estas tortugas Tienen... Bueno, se van haciendo, sobre todo su caparazón Se va haciendo marrón, ¿vale? Muy marroncino Muy marroncino, así Más marrón, ¿no? Pasa de ser gris a marrón Y bueno También, bueno Vamos a decir por dónde habitan En el mundo Como casi todas las tortugas semiacuáticas Ya sabéis, chicos Por... En este caso Estas tortugas viven más al norte de América ¿Vale? De América en general, quiero decir Más al norte Como por el norte de América ¿Vale? Norte de América América de Estados Unidos Y sur de Canadá ¿Vale? Me imagino que estas tortugas Como viven por ahí Me imagino ¿Vale? Me imagino que Que aguantarán un poquito más el frío Porque ya hace más frío ¿Vale? Por Canadá Pueden llegar a hacer Al norte de Canadá Por ejemplo En el centro Pueden llegar a hacer menos 20 grados En invierno Me imagino que aguantarán más el frío O hipernarán Seguramente En invierno Y bueno ¿Qué más? Pues bueno Pues dónde habitan ¿En qué sitios? Pues principalmente En lagos Ya sabéis ¿Por qué no habitan en ríos? ¿Por qué? Pues Porque como ya sabéis A las tortugas No les gusta ¿Vale? Que se mueva mucho el agua Les gustan las aguas tranquilas Porque son robustas Y les gusta nadar tranquilamente ¿Vale? No les gusta que les molesten Ni nada Por el estilo Y bueno Eh... Viven en lagos Ríos No sé si se adaptan En ríos Este tipo de tortuga ¿Vale? No lo sé muy bien Eh... Estanques También están Algunos estanques De algún bosque ¿Vale? De alguna reserva Y luego también tenemos Otras características Que se me olvidó decir Es que estas tortugas ¿Vale? Cuando se hacen así Más adultas Eh... Por la parte dorsal De su caparazón Tienen como unos salientes ¿Vale? Que son como unas espinas Pero que no son Eh... Afiladas ¿Vale? Son unas espinas Unas tres o cuatro Son me parece Que le salen así Que parece un espinosaurus Algo así Un dinosaurio Esos ¿Vale? Que colgaré alguna foto Para que veáis un poquito Y la verdad es que Es muy bonito eso Le sale sus Parte del caparazón Fuera ¿Vale? Así como una espina Dorsal Muy 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 guapa Y bueno Y en cuanto a sus cuidados Pues bueno Los cuidados Son los mínimos Los mínimos Los mismos Perdón Que las tortugas De orejas amarillas Y la de orejas rojas ¿Vale? Casi todas las semiacuáticas Sus cuidados Son prácticamente igual Casi todas Y bueno Esta tortuga Se puede juntar Perfectamente Con La de trakemis Escripta Elegance Y trakemis Escripta Escripta ¿Vale? Las de orejas amarillas Y las de orejas rojas Se pueden juntar Perfectamente con las tortugas No va a pasar nada ¿Vale chicos? Os lo aseguro No va a pasar nada Y bueno No sé si lo dije Pero estas tortugas No crecen mucho ¿Vale? De hecho Es que no crecen Casi nada ¿Vale? Adultas Como muchos Te pueden llegar A medir 10 centímetros Creo yo No sé Algo así A los 5 años Yo vi Una hembra Que era un macho ¿Vale? A los 5 años O 6 Que tenía Vi Que tenía aproximadamente Como 9 o 10 centímetros O sea que tampoco Es mucho tamaño ¿Vale? Porque si lo comparamos Con un macho De orejas amarillas ¿Vale? Que tenga 5 o 6 años Pues el macho De orejas amarillas Puede que tenga Casi 15 centímetros ¿Eh? Perfectamente En cambio El otro Pues tiene 9 8 10 A los 5 o 6 años ¿Vale? Las hembras son un poquito Más grandes Pero tampoco Pasan Tampoco sobrepasan Los 12 centímetros Me imagino yo O 14 Bueno pues espero Que os haya gustado El vídeo de hoy ¿Vale chicos? Nos vemos en el próximo vídeo Que será el viernes El viernes de esta semana Que aún No tengo pensado De que será ¿Vale? Si eso os aviso Y bueno Pues nada Pues nos veremos entonces Espero que os haya gustado Este vídeo Dale like Que no cuesta tanto Si os ha gustado Claro Y algún comentario Duda Y bueno Nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Chicos El viernes